7 de la mañana 36 minutos un saludo gigantesco para toda la gente linda bienvenidos a www.radiocronos.com.co la emisora que toca el alma y wicca la escuela de la magia un saludo para toda la gente linda bienvenidos entramos al filo del fin de semana estamos en radio cronos viene un tema tema muy especial para toda la gente influencia mental a distancia este tema lo vamos a repetir varias veces dentro de la programación de radio cronos con esto iniciamos otra serie de temas los días viernes al final de la semana que son temas que no tratamos dentro de las clases bueno es que hay mucho mucho de qué hablar qué es la influencia mental a distancia porque existe realmente existe podemos influir psíquicamente podemos influir mentalmente podemos influir físicamente claro que sí una influencia mental es una cosa una influencia física es otra vamos a pensarlo de diferentes formas para comprenderlo voy a imaginar que una persona que tiene demasiada fuerza muscular coge una piedra una roca la mueve con el impulso de su brazo y la lanza a 100 kilómetros el sitio donde cae la roca a 100 kilómetros va a influir físicamente a las personas donde cae la roca aunque esa persona esté a 100 kilómetros de distancia ok hay que prima el espacio dos espacios diferentes de donde lanzan la roca donde cae y el tiempo donde es el el instante en que se gasta o el tiempo que se gasta para que esta roca avance en el espacio avance en el aire y caiga en otro lugar tres minutos cuatro minutos digamos que hay un bombardeo hay un ataque bélico de dos ejércitos separados por el mar el uno le dispara al otro y ese cohete o esa bomba atraviesa todo el espacio y gasta ocho minutos hablamos de un tiempo y de un espacio físicamente pero a nivel de influencia mental el tiempo y el espacio no existe solamente existe una unificación instantánea entre un punto a o un punto b entre un sujeto a un sujeto b entre un sujeto a y miles o millones de sujetos el influjo mental es el que ha dado pie a una cantidad de teorías ya una cantidad de cosas desde la antigüedad como el caso de la brujería hablamos de influencia mental a distancia claro que influimos psíquicamente una persona a la otra hagamos un alto un pequeño paréntesis pues vamos a ir a la escuela sarpertrier en francia año 1886 más o menos promediando los finales de los años 1880 el doctor rain comienza una investigación de la metapsiquia y comienza a desarrollar una serie de estudios basados en lo que descubrió fran anton mesmer un médico que hablaba del mesmerismo magnetismo animal allí se descubre por un lado la hipnosis y por el otro lado se descubre la percepción extrasensorial wow que es la percepción extrasensorial empieza una investigación de un sexto séptimo octavo noveno sentido que podríamos tener los seres humanos empieza el estudio de la telepatía ok todos hemos oído hablar de telepatía cuando nosotros le preguntamos a alguien qué es la telepatía la persona dice bueno es comunicarse dos pensamientos de una mente a otra mente decir hola cómo estás y el otro le va a contestar hola yo estoy bien no hemos escuchado las palabras simpatía empatía apatía correcto todas ellas nos muestran una frecuencia de atracción o repulsión entre dos personas pero no no hay una razón específica por la cual usted puede decir soy compatible con esa persona y tenemos una empatía oiga esa persona como es de simpática tiene simpatía tiene atracción tiene magnetismo como es esa persona de apática que con esa persona tengo mucha apatía hay rechazo pero cuál es la razón para que usted identifique con sólo ver a una persona que existe algo que no encaja con usted hay algo que molesta hay algo que incomoda o hay algo que atrae entonces tendríamos simpatía apatía empatía y telepatía que es la telepatía la telepatía es la unificación de dos sistemas nerviosos separados por un espacio nuestro cerebro al igual que una radio de amfm o de bhf transmite una onda pero también recibe una onda nuestro cerebro transmite una frecuencia de onda y recibe una frecuencia de onda que se produce cuando hay una simpatía o cuando hay una empatía entre dos o más personas esto no solamente ocurre en el campo mental también ocurre en una telepatía con el campo físico cuando se va a producir o se produce un evento así sea en las estrellas en las galaxias lejos de la tierra cuando se produce un terremoto en otro lugar cuando se produce una hecatombe donde muere muchísima gente donde ocurre un desastre esa energía liberada de quienes viven la zozobra del desastre envía una señal universal una señal telepática y es cuando la gente que está en el otro extremo del mundo en el mismo momento percibe que algo está pasando que algo está ocurriendo no identifica el lugar no identifica qué es lo que realmente sucedió o ocurrió sino percibe que dentro de la red de su mente hay algo que vibró de manera extraordinaria y la persona tiene un pre sentimiento que algo está pasando que algo está sucediendo y que algo negativo ha ocurrido que estamos mirando allí y estaríamos observando que hay una energía que se transmite de manera instantánea a través de una frecuencia de onda que no es del espacio ni del tiempo es una conexión interna entre todos los seres aquí podemos hablar de una influencia mental claro estaríamos hablando de una influencia psíquica percepción extra sensorial nuestro cerebro tiene una glándula muy pequeña parecida a una pequeña piña que está en todo el centro del cerebro la llamamos la glándula pineal descubierta hace muchísimos años y esta glándula pineal que ha sido la se ha escrito mucho de ella y se considera la glándula del alma el puente que une el cuerpo con el espíritu la glándula pineal la glándula pineal posee una serie de elementos importantes en el desarrollo de la vida entre uno de ellos es un reflejo que hemos ido perdiendo por la sociedad por la tecnología se llama el reflejo de proximidad que es el reflejo de proximidad este es un reflejo innato instintivo que nos anuncian nos avisa del peligro todos los seres lo poseen nosotros también sólo que está limitado por la conciencia la glándula pineal y el reflejo de proximidad es una especie de energía de red que está unificada con todo el universo es un canal un receptor un transmisor que tenemos todos en nuestro cerebro este receptor capta la energía estimula la amígdala del cerebro nos produce una vibración cerebral y nos indica una alerta o una alarma es el equivalente cuando usted está dormido profundamente y se despierta cuatro segundos antes de que ocurra un accidente de que ocurra una balacera de que ocurra una situación en los eventos dramáticos que hemos vivido en la humanidad muchísima gente como el caso de la destrucción de armero en colombia las personas se despertaron tres cuatro minutos antes y automáticamente prendieron la radio algo pasó algo sucedió y a las seis de la mañana se dieron cuenta de la tragedia que había ocurrido esa noche pero mucha gente estaba inquieta la información se demoró mucho tiempo en llegar entre el momento en que ocurre y el momento en que el piloto comprueba que armero ha desaparecido pero esa noche mucha gente no dormía algo le avisó que ocurrió algo entonces estamos hablando de que percibimos percepción más allá de nuestros sentidos demostrado que una persona puede percibir el pensamiento de otra hace muchos años para comprobar que esto existe se hicieron una serie de prácticas de investigaciones aún incluyendo animales en el caso que nos ocupa se tomó al al hijo de una hembra del fin a un del fin pequeño y este del fin se le arrancó a la mamá y se llevó el del fin mar adentro la mamá estaba tranquila y tenía electrodos y estaban midiendo su pulso cardíaco y estaban midiendo qué pasa con el del fin los que iban en la lancha con el del fin pequeño tenían la orden de colocar en él un explosivo y luego activarlo cuando recibieron la orden de activar el explosivo y matar al bebé pero ellos no conocían el experimento que se estaba realizando ellos llevaron el bebé le colocaron un explosivo y lo colocaron listo para matarlo solamente debía actuar la orden fuego y ya que ocurrió que cuando ellos le colocan el explosivo al del fin empiezan a manipularlo y transmiten la intención de matarlo la hembra la mamá empezó a desesperarse casi a enloquecerse y empezaron a hacer una serie de mediciones cuando dieron la orden de abortar el experimento y el cerebro la mente de los que estaban allí tratando de colocar el explosivo abortan le quitan los explosivos al delfín y el delfín queda sano otra vez la hembra se calma cómo pudo ella percibir el momento exacto el instante exacto en que su del fin iba a ser sacrificado y cuando no la transferencia a la energía mental de quienes lo estaban manipulando afectó la psiquis del delfín que a su vez transmitió su desespero a la hembra a la mamá en los humanos lo hemos podido comprobar muchísimas veces con presentimientos la mamá que se despierta dos minutos antes de que su hijo recién nacido se ahogue o se caiga de la cuna o se caiga de la cama la persona que se despierta cuatro minutos antes de que timbre el teléfono y le avisen que una pariente murió en los humanos percibimos cuando algo está pasando las mujeres más que los hombres tienen una capacidad de percepción estar sensorial impresionante cuando hay una relación pareja muy muy cercana cuando es muy estrecha la relación hay una onda constante que se va fortaleciendo a través de la convivencia y a través del tiempo esas dos personas se unifican qué ocurre cuando el hombre o la mujer dicen o empiezan a tener una coquetería con otra persona sin que haya una prueba sin que haya un mensaje sin que haya ningún elemento físico que pueda demostrar que está empezando una fer uno de los dos percibe y nota ese cambio pero no lo nota porque ella llegó porque él llegó presiente en el momento exacto mire podríamos casi que garantizarlo si la gente fuera honesta y pudiera hablar cuántas personas que van a tener una aventura afectiva no tan aterradamente que es su esposo su esposa que no llama nunca que no incomoda nunca preciso los llama cuando van en el carro para un motel preciso empieza a llamar cuando están a punto de cometer un error porque varias cosas en quien piensa una persona que está saliendo con su amante o con la amante para ir a engañar a su pareja en que piensa que la otra persona no se vaya a enterar tiene en la mente que está traicionando a alguien que está engañando a alguien ya está transmitiendo ese pensamiento muchas mujeres más que los hombres tienen una capacidad de percepción tan impresionante que llegan a sentir absolutamente todo y ellas simplemente piensan que son imaginaciones que son cosas es cuando llega el señor a la casa y lo miran fijamente a los ojos y sin intercambiar una sola palabra sin que haya una muestra física un detalle físico la mujer captó que hay un cambio total porque la mujer más que el hombre porque las mujeres irradian una mayor energía y perciben una mayor energía por tener la capacidad de dar la vida es una forma por la cual la naturaleza las ha dotado para poder salvar a sus críos del peligro ahí es donde empieza a actuar la percepción es tan sensorial y es lo que hizo que en la antigüedad las brujas comenzaron a desarrollar este tipo de capacidades tan supremamente elevadas todo el mundo las tiene hombres y mujeres la investigación llegó a demostrar la razón por la cual un perro una mascota que ha sido bien entrenada desde que era cachorro y se adapta al dueño y el dueño se está lejos esto lo puede hacer usted hoy en día de forma muy fácil con su teléfono celular y con una cámara de vídeo en su casa es muy fácil de que lo haga consiga una cámara de vídeo que usted pueda revisar por su teléfono celular enfoque en la puerta de su casa tenga una muy buena relación con su mascota los días anteriores a la experiencia juegue más con su mascota disfrute más con su mascota comparta más con su mascota trate de integrarse más con su mascota ok estando usted en su oficina lejos de su casa por un momento observe cuando usted piensa en irse para la casa pero piensa en comprarle algo a su mascota tenga la imagen de su mascota en la mente al cabo de seis segundos observe por la cámara de vídeo que hace su mascota se va a dar cuenta que su mascota se inquieta se para y empieza a acercarse a la puerta de entrada en la medida en que usted está pensando en su casa en la medida que está pensando llegar a su hogar se va a dar cuenta que la mascota que inicia un proceso lejano a la puerta lentamente se va acercando como si ella percibiera qué tan lejos está usted de la casa cuando usted está llegando muy cerca de la casa la mascota se echa en la puerta la gente pensaba que era una cuestión del olfato amigo mío para que una mascota que esté en la casa pueda olfatear usted a dos kilómetros tres kilómetros tendría que tener un viento en contra suya para que el viento llevarla llevar a su aroma llevar a su aroma hasta la casa y eso no existe pero qué ocurre cuando usted va en la mitad del camino y toma la decisión de cambiar de destino y se va para otra parte cuando usted dice ya no voy para la casa la mascota se relaja se tranquiliza y se va para otro lado cuando usted vuelve a decir me voy para la casa no importa que sean altas horas de la noche la mascota vuelve a esperarlo qué hace que el capte esa energía la energía de su pensamiento estamos hablando de telepatía influencia a distancia está ocurriendo algo que transferimos a través de una sensación y transferimos a través del no tiempo y no espacio cuando hablamos de telepatía de unificar dos sistemas nerviosos separados por un espacio no estamos hablando de un lenguaje o de un código de interpretación estamos hablando de un código de sensaciones que vendría a ser más o menos el significado de la palabra o el final de las palabras apatía empatía es una sensación que transferimos o que recibimos una persona se accidenta y un familiar empieza a sentir un sabor amargo a gasolina en la boca y está ocurriendo que en el sitio donde la persona se accidentó la gasolina se regó un perfume una persona que está en el hospital transfiere el olor del alcohol una persona que está tomando transfiere el olor de cerveza y la otra persona lo siente por eso en el mundo de las brujas cuando alguien está haciendo una brujería transfiere una sensación que es captada no como un lenguaje sino como una sensación la simpatía es una sensación la apatía es otra sensación la empatía es otra sensación y la telepatía es otra sensación entonces hay una transferencia de nuestro pensamiento más que nuestro pensamiento de sensaciones tenemos una sensación que transmito y una percepción que recibo por eso hablamos de percepción extra sensorial algo que está más allá de nuestros sentidos podemos percibir a través del olfato podemos percibir a través del sistema auditivo óptico gustativo táctil podemos sentir algo en nuestra piel podemos sentir una picada un dolor cuando alguien le pasa algo podemos sentir mire cuántas abuelas y cuántas mamás empiezan a sentir un dolor en un brazo y se preocupan y se incomodan y que malestar y que incomodidad y les duele el brazo al cabo de unas horas se enteran que su hijo se tronchó el brazo se lo fracturó estamos transmitiendo una sensación algunas personas que se dedican al mundo de la magia que tienen grandes capacidades de percepción perciben en su cuerpo lo que está pasando en el cuerpo a la persona que los consulta alguien llegó con un dolor de estómago muy tenaz usted empieza a sentir el dolor de estómago y miren no porque sean brujas o porque sean magos pasa mucho entre amigos entre compañeros de trabajo sucede mucho una persona percibe la vibración de la otra sin que le haya dicho y empieza a tener los mismos síntomas usted no se ha dado cuenta de algo curioso que en el sitio donde se involucran relaciones bien sea afectivas o relaciones laborales los eventos tienden a repetirse de una persona a otra hasta la forma de vestirse cuando llega el día lunes y se encuentran tres compañeras de trabajo vestidas exactamente igual cuando una compañera de trabajo tiene problemas con su pareja a los tres días la otra tiene problemas similares a la una se le quema el almuerzo a la otra también es lo mismo que muchas enfermedades se transfieren psíquicamente de una persona a otra la influencia mental tiene dos caminos uno es la recepción de un influjo y otro es la transmisión de ese influjo nosotros recibimos o transmitimos dependiendo de nuestra capacidad mental una persona que es altamente influenciable o sugestionable va a vivir un infierno porque va a percibir la emanación de muchísima gente de su alrededor son personas que trabajan se sienten aisladas sienten que no compiven que no comparten que no son aceptadas que todo el mundo las rechaza son personas que empiezan a acusar alteraciones emocionales se llegan a convertir o en personas apáticas de mal genio totalmente aisladas o totalmente depresivas no porque en la realidad eso esté ocurriendo lo que pasa es que está percibiendo una onda muy alta de todo lo que ocurre y todo lo que sucede en su entorno las personas sugestionables o influenciables perciben ese tipo de energías rápidamente hay otras personas cuyos niveles no funcionan esta persona no percibe absolutamente nada prácticamente nunca tiene sueños nunca se despierta en la noche alguien dice que puede ser una persona muy autocontrolada realmente no tiene una una percepción elevada y al no tener una percepción elevada pues no recibe energías que lleguen a alterarle se puede aprender claro hay que llegar a ese punto es muy relativo todos tenemos un un equilibrio y todos tenemos una función y gracias a la glándula pineal y al reflejo de proximidad muchísima gente tiene corazonadas o presentimientos cuenta de gente que tiene su automóvil y va en su automóvil y quiere viajar el fin de semana y de pronto tiene un presentimiento dice no antes de viajar yo lo llevo al taller efectivamente descubre que el carro está sin frenos que el carro tiene una falla que si se hubiese ido a viajar hubiese sido un desastre cuánta gente tiene presentimientos que le han salvado la vida y cuántas personas a través de esos presentimientos han dicho no y evitan un riesgo y al cabo de un tiempo se dan gracias de haber tomado esa decisión la influencia mental a distancia o telepatía se vive cada día cada segundo de una manera directa o de una manera indirecta la manera indirecta es cuando me involucro con una persona que está recibiendo un flujo de energía negativa por diferentes actos que ha cometido cuando me involucro y entro en su campo mental la energía que esa persona recibe no se queda en él sino es irradiada o focalizada lo que hay en su mente si yo estoy en el campo mental de esa persona estoy recibiendo todo ese flujo de energía y aquí tenemos que puede ser una energía positiva de creación o una energía negativa de destrucción es lo que las antiguas abuelas han comentado o comentaban de la buena o de la mala espalda desde que la niña se metió con ese señor le ha ido muy bien progresa crece avanza se le ha visto el cambio se ve rozagante y radia una luz espectacular ese hombre que se metió con ella progresa también les ha ido muy bien como que se encontraron dos energías afines que están creciendo cuando pasa lo contrario esa niña como se volvió de fea el hombre como se ve de acabado es porque hay energías alteradoras de destrucción que empezaron a actuar les va mal en los negocios no les funciona nada si tienen hijos los hijos son enfermizos y el ambiente se torna muy hostil y las personas están ahí porque reciben un influjo indirecto este influjo indirecto que puede provenir de los suegros de la suegra del suegro de los cuñados de los concuñados de ex novios ex novias ex esposas ex esposos ex familia vecinos compañeros de trabajo están irradiando una energía y esta energía empieza a afectar la vida es donde la gente empieza a vivir un infierno lucha y lucha y lucha y lucha pero esa energía que le ha cubierto forma una campana psíquica y esa persona no progresa haga lo que haga vive en la misma cama vive en la misma casa vive en el mismo desorden así intente mostrar que está feliz que tienen una energía mire uno lo puede comprobar de la siguiente forma personas que trabajaron en algún lugar y que por YC o F motivo renunciaron y cometieron una equivocación esas personas generan un puente con ese con ese lugar donde estuvieron bien y usted va a ver que esas personas colocan en su whatsapp en el perfil de facebook en algunos lugares colocan detalles del sitio donde estuvieron trabajando a pesar que trabajen en otro sitio ¿por qué? porque su energía de prosperidad se quedó en ese lugar al salirse de ese lugar su energía empezó a fracasar y entró en una espiral va a llevar a la persona al caos se rompió su energía se fracturó su energía por eso coloca fotografías de cuando estaba en otro sitio donde estaba bien pues ahora no las coloca porque está en un sitio donde está mal es así como funciona la influencia de distancia tiene muchísimas divisiones y muchísimas vibraciones que llegan a afectar la vida es allí donde la magia crea los talismanes crea los amuletos crea pociones crea elementos que contrarresten y minimicen determinada vibración que está recibiendo un individuo es donde se producen una serie de elementos mágicos que tienen que estar creados elaborados por una persona que realmente sepa y conozca de magia de lo contrario lo único que usted va a hacer es recibir una carga más de mala energía que lo va a destruir si el objeto o los elementos que utilicen provienen de una persona que no conoce de magia pero que se está aprovechando de su ingenuidad por eso es la razón por la cual usted va a determinados lugares a que le lean los maipes a que le lean la mano a que le echen las cartas a que le hagan un masaje a que le hagan muchas cosas sin averiguar primero si realmente allí saben o no saben hay dos cosas el mago o la bruja que realmente conoce de magia de ayuda o el charlatán y la charlatana o el estafador y la estafadora que se hacen pasar por magos o brujas por tener un negocio usted termina más influenciado más infectado con mayor cantidad de situaciones que las que está resolviendo por eso es que al cabo de un tiempo empieza a darse cuenta que su situación se acaba de complicar ¿por qué? porque hay una influencia mental que está dañando y alterando su vida en eso hay que tener muchísimo cuidado y muchísima prudencia de lo contrario si la persona no conoce es mejor abstenerse si no encuentra una persona que realmente conozca de magia que le pueda ayudar a bloquear esas energías lo mejor es quedarse quieto si duda del mago si duda de la bruja no lo haga igual usted tiene la capacidad de percibir la honestidad que hay detrás de quien dice saber de magia pues si aparece mucha gente hay mucha gente que puede simplemente aprovecharse de su vulnerabilidad de la situación que está viviendo que está atravesando y aprovecharse económicamente de hecho y después pues usted va a quedar peor de lo que estaba la influencia mental es una situación muy complicada que se debe manejar con muchísima sabiduría con muchísimo criterio seguiremos hablando de este tema los fines de semana no se pierdan los programas por favor sin embargo todo esto queda en nuestro canal de SoundCloud igual queda en el canal de YouTube para la gente que quiera oírlo nuevamente o compartirlo ahí lo puede encontrar estamos en www.radiochronos.com.co invitación para toda la gente linda esta noche en 9 de la noche el oráculo del fin de semana oráculo que bueno infortunadamente pues a veces acierta algunas situaciones estamos al borde en el mundo de una serie de cosas bien lamentables y más cuando en todo el Atlántico y Latinoamérica y Estados Unidos México estamos realmente en un periodo de un castigo fuerte de la naturaleza un saludo para todo el mundo y un saludo para toda la gente Mario A en la ciudad de Bogotá lo invito a un desayuno virtual y bien prepárese para algo que va a llegar les recomiendo el ritual sagrado del amor les recomiendo Gotas de Magia y bueno ya la semana les contaremos algo que viene que es espectacularmente especial en el mundo de la magia para todos los oyentes un abrazo para todo el mundo nos encontramos esta noche en 9 en punto de la noche en el oráculo del fin de semana nos vemos chao las tres c los 1939 te chau 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 Gracias por ver el video.